¿Cómo lo hicimos el gol? Yo creo que perdimos 1 a 0 porque no teníamos respuesta, pero bueno, nos tocó hacerlo nosotros, lo aguantamos bien, la verdad que defensivamente en el segundo tiempo hicimos un partido muy bueno, pero bueno, eso te da tranquilidad para trabajar, vamos a tener que trabajar y trabajar mucho para ser protagonistas. Cuando me habló el presidente el primer día dije que yo llegaba y dirigía y bueno, todo el fútbol es así, no hay tanto, lo hacemos misterioso, pero no es tan misterioso, el jugador de fútbol es muy inteligente, uno le da las pautas y enseguida la cata. Así que por ahí lo más fácil para mí hubiese sido venir a mirar el partido, que dirija otro técnico y yo quedarme en la tribuna ahí y mirar el partido y bueno, si hoy me tocó ganar, por ahí en otra oportunidad te toca perder y hay que bancársela y saber en el lugar donde estamos, que es un club importante, un club grande y que tenemos que ser protagonistas, se lo dije el primer día que llegué y no lo vengo a decir de verso que queremos ser protagonistas, tenemos que ser protagonistas, tenemos que mejorar muchísimo, pero bueno, el triunfo nos va a ayudar para eso. Y uno se pone loco porque de afuera se ve más fácil, pero los jugadores que están adentro a veces cuesta, pero lo importante es que hoy sacamos tres puntos que van a venir muy bien a todos, a los dirigentes, a la gente que está un poco intranquila también y nosotros que estamos acá, que vinimos hoy con, que estamos tranquilos también a pensar, a tomar las cosas más tranquilos y seguramente vamos a hacer las cosas mejor. ¡Gracias!